un olor a santidad. Ya están marchitas mis flores, y no encuentro a mi mamá. ¿Qué? ¿No la han visto, señores? ¿Qué no la han visto pasar? Señora, por favorcito, tenga usted de mi piedad, y dígame si no ha visto a mi viejita pasar. ¿Qué cómo es? Es medianita, tiene arrugada su faz por tantas penas y ayunos, ¿qué ha tenido que pasar? Sus cabellos son muy blancos, pausado es su caminar, y sus manos ya le tiemblan, pues sus fuerzas faltan ya. Mi mamacita es muy linda, nadie la puede igualar, es muy buena y amorosa, es mi madre angelical. Salió de casa una tarde, se fue no sé a qué lugar. ¿Qué no la han visto, señores? ¿Qué no la han visto pasar? Ella iba poco a poquito, por delante sin parar, y mucha gente con flores, iban tristes por detrás. Mamá, mamá, no te vayas, no me abandones, mamá. Eso recuerdo que dije, y después no supe más. Salió de casa una tarde, no sé yo dónde estará, sólo dejó cuatro sirios, y un olor a santidad. Los cuatro sirios ardiendo no se pueden terminar, y mi angustia va en aumento, y aumenta mi soledad. Cómo extraño su figura, cómo extraño su bondad, y los vecinos la extrañan, y más la extraña mi hogar. Huérfano estoy de cariño, me envuelve la soledad, la amargura, la tristeza, y la angustia, y la ansiedad. Estoy solo, madre mía. Dime, dime dónde estás, ¿por qué no tomas mis flores? No las desprecies, mamá. Ay, señora, usted perdone, usted es madre, ¿verdad? Si usted es madre de un hijo, considere mi orfandad. Tome mis flores, señora, recíbalas por piedad, tómelas, se los suplico, en nombre de mi mamá. Mi madre que está en el cielo, mucho lo agradecerá, que usted reciba esta ofrenda, por lástima, por bondad. Tome mis flores, señora, lléveselas a su altar, que yo lloraré a mi madre, hasta poderla encontrar.